¡Suscríbete! Para amarte, necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto, dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!